Nuestras gotas tienen una excelente concentración, que no le hacen daño y tampoco te van a poner en ningún estado. ¿Qué hacen nuestras gotas? Nuestras gotas, primeramente que todo, tienen procesos anticancerígenos, o sea, actúan directamente en el cáncer. Es protector y reparador del sistema nervioso central, eso quiere decir que aquellas personas que consumen medicamentos para dormir o para controlar todo el sistema. Aparte de eso, es antiinflamatorio y analgésico de alto poder, o sea que es muy bueno para el dolor, para la actriz de anteros y reumatismo. Es relajante muscular, si está muy, la persona que tiene mucho estrés, si tiene muy, está con tenditis, bursitis, adicional a eso es estimulante, es muy bueno, es relajante y activa directamente el apetito y es inductor del sueño. Les recomiendo estas gotas para diferentes tipos de enfermedades, incluido el tema de artritis, artrosis, reumatismo, para el dolor de huesos, para también las personas que sufren de cáncer, demencia senil, Alzheimer, todas estas enfermedades del sistema nervioso y del sistema óseo. Consultenos. Dios los bendiga.